Colegio Yulimay PC, 20 años con educación que transforma vidas. Dios, respeto, disciplina, educación, excelente servicio educativo, equipo moderno, innovación tecnológica, además, instalaciones amplias y seguras, salones interactivos, laboratorios modernos, amplios pasillos, áreas recreativas y polideportivas, lobby y sala de espera. Yulimay PC está preparado con los protocolos de seguridad e higiene para la nueva normalidad y así cuidar de ti. Hoy es el tiempo para permanecer de pie y fortalecer nuestra fe en Dios. Colegio Yulimay PC, 20 años con educación que transforma vidas. Este es tu momento, inscríbete hoy. Iniciando Sistema Procesador de Información para Estudiantes, activado Unificando Textos de Salvación Descargando Archivos de la Palabra de Dios Identificación, activado Sincronizando Activando Sonido Conectando Mente y Corazón con la Palabra de Esperanza y Salvación Sistema activado Estamos listos para un nuevo amanecer en Buenos Días Bienvenidos Muy buenos días Iniciamos una nueva semana con toda la potencia, con toda la fuerza para tener éxito Ya muy cerquita, muy cerquita de nuestras evaluaciones de la tercera unidad Estamos cerrando ya prácticamente los cursos que corresponden a los graduados Entonces tenemos una tarea muy fuerte que hacer porque tenemos que obtener buenos resultados Hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta semana y nos ayude a reponernos en todo lo que ande flojito por ahí Por favor, cierre sus ojos Dios, muchas gracias Gracias porque nos permites un nuevo amanecer Y nos das esta oportunidad de seguir aprendiendo, Señor De acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus valores Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de analizar nuestra vida a la luz de tu palabra Y nos das la oportunidad de aprender cosas que nos van a servir para toda la vida Ayúdanos, Señor, a mantener esos buenos principios todo el tiempo de nuestro trajetial aquí sobre la tierra Señor, bendícenos con toda bendición Bendice a nuestros padres, bendice a nuestros maestros Y que no nos falte nada sobre la mesa, Señor Que no nos falte lo que necesitamos para nuestro estudio Bendícenos con toda la bendición Para que sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús Amén, Señor, Amén Bueno, gracias a Dios Vamos avanzando en este recorrido de la vida Y nos permite un día más para aprender Hoy vamos a revisar en las páginas 71 y 72 Lo referente al vestuario y sus accesorios Al hablar de accesorios estamos hablando, por ejemplo, de cadenas, de pulseras, de aretes O de otros implementos que acompañan el vestuario Desde luego, hoy en día hay muchos estilos, muchas modas Porque de eso se alimenta la moda en el mundo Sin embargo, tenemos que tratar de guardar principios y valores Que nos ayuden a tomar buenas decisiones En nuestra forma de vestir, en nuestra forma de presentarnos En nuestra forma de utilizar esos accesorios que van adicionales al vestuario Vamos a hablar de una cita bíblica Génesis capítulo 3, versículo 7 Y Génesis capítulo 3, versículo 21 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Túnicas de piel y los vistió Igual que hemos estado viendo en las lecciones anteriores Hay una forma de ver las cosas desde el punto de vista humano Y hay otra forma de ver las cosas desde el punto de vista de Dios Y este texto es muy importante porque aquí podemos evidenciar Esos dos puntos de vista Primeramente tenemos al hombre colocado en el paraíso Al hombre y a su mujer Inicialmente entonces no había necesidad de vestuario Porque recordemos que estaba en un paraíso Y ese paraíso era como un huerto En donde la temperatura siempre era agradable Entonces ellos estaban juntitos Pero no tenían una conciencia de que la desnudez fuera mala Porque en ese sentido ellos estaban bien Físicamente estaban bien También ambientalmente y delante de Dios No había nada de que preocuparse Pero esta creación de Dios De repente empezó a tomar conciencia Y conciencia de las cosas que tenía que hacer bien Y conciencia de lo que no se hacía bien Y entonces aquí viene esta ejemplificación Con la desnudez Se está ejemplificando el asunto del pecado El hombre y la mujer delante de Dios Se estaban bien mientras ellos estaban obedientes El problema fue que repentinamente desobedecieron Y al desobedecer Se sintieron profundamente mal Delante de Dios La ejemplificación es Que ellos se sintieron entonces desnudos Ciertamente estaban desnudos Pero no se habían percatado De que esto no era correcto Estar desnudos en un lugar Porque no había sido necesario Hasta ese momento Que no estuvieran desnudos Pero cuando cometieron el pecado Entró esa conciencia De tenerle miedo a Dios Y la forma de explicarlo Es que se sintieron así desnudos El hombre y la mujer entonces Buscaron cómo vestirse Desde luego también de una forma natural Ellos vieron Que estaban rodeados de plantas Que estaban rodeados De material biológico Entonces hicieron sus propios vestidos Agarraron hojas Y prepararon su vestuario Y entonces ellos ya pudieron Presentarse con más solvencia Delante de Dios Porque el vestuario les tapaba La sensación de estar desnudos El hombre soluciona así Las cosas del pecado también De repente el hombre y la mujer Cometen una falta Y delante de Dios Pues se sienten culpables Tratan de esconderte Pero el hombre empieza A buscar formas De cubrir su pecado Y entonces también Igualmente se va a ver alrededor Bueno, ¿qué podemos decir aquí? Y empiezan a ponerse Un vestuario así sencillo Como el de Adán y Eva Ahí vienen las excusas Las mentiras Y todas esas cuestiones Que vienen a ser Una vestimenta Una protección En contra Del pecado que han cometido Pensando que así Pueden ser presentados Delante de Dios Y que Dios Ya no los va a mirar tan mal Pero resulta que Dios Les da una tremenda lección A Adán y Eva Mientras Adán y Eva Buscan cómo vestirse Con las hojas Dios está pensando En un vestuario De mayor calidad En un vestuario Que sea más permanente En un vestuario Que sea más útil Y más resistente Porque cuánto pudiera Durarles un vestuario De las hojas del campo Pero viene Dios Y les prepara Una vestimenta de piel Una vestimenta Más segura De mayor protección Entonces con esa vestimenta Pues Adán y Eva Tuvieron que sentirse Mucho más realizados Les estaban dando Su abrigo Más Lujoso Para que se metieran De la misma manera Hace Dios Resulta que nosotros Pecadores Tratamos de cubrirnos Con hojas Pero Dios Ya sabe Ya reconoce Nuestra desnudez Ya sabe De qué flaqueamos Y entonces Él ya tiene preparada Una vestimenta Más formal Una vestimenta Que verdaderamente Nos cubra Una vestimenta Que verdaderamente Nos proteja Y entonces Así Dios Nos brinda A nosotros Un vestuario De salvación Un vestuario Que nos quita La culpabilidad Del pecado Un vestuario Que nos quita La sensación De culpa Así trabaja Dios Entonces Mientras El hombre Busca Cómo Defenderse Con las leyes Con los Estatutos Con muchas Cosas Con los Los pretextos Con las excusas Pues todo eso Se puede Desvanecer Pero Dios Le da Una vestimenta Segura Para que la persona Se sienta Completamente Protegida Cuando ya Estaba Desprotegida Por el pecado Que había cometido Fíjense Cómo es eso Porque Génesis Está demostrando Eso Está demostrando Que uno Busca Una solución Sencilla Y Dios Le da A uno Una solución Perfecta Y completa El hombre Solamente Se puede Vestir Enmascarando Su pecado Pero no se lo puede Quitar Pero Dios Le da Una vestimenta Que lo protege Por completo En donde ya Dios Ya no le puede Tachar de pecador A la persona Que fue pecadora Pero que fue Vestida Con ese vestuario Hoy ya sabemos Todo lo que sucedió Después y cómo Esto que está En Génesis Se va traduciendo A nuestro tiempo Actual Jesucristo Es esa vestimenta Que vino A quitar A cubrir Completamente El pecado De las personas Y la persona Que se reviste De Cristo Va a estar Completamente Libre Completamente Fuera De la condenación Del pecado Así es que Si se siente Culpable Si se siente Desnudo Y busca A Dios Pues ya no Necesita cubrirse De una manera Leve O sencilla Cúbrase con La sangre De Cristo Cúbrase con El amor De Dios Cúbrase con El poder De Cristo Y se sentirá Completamente Libre ¿Verdad? Conoceréis La verdad Y la verdad Los dará Libre Esta parte Teológica Nos ayuda A pensar Un poquito En el vestuario ¿Qué es lo que Nos vamos a poner Encima? ¿Qué es lo que Vamos a tener Como vestuario? En realidad El vestuario Tiene que decir Lo que hay dentro Lo que hay detrás Lo que hay En cada uno De nosotros Vamos a seguir Hablando de esto El día de mañana Y el próximo día Viernes Para mientras Yo le invito A usted A que trabaje Allí Con sus clases Porque nos estamos Acercando Al final De esta tercera Unidad Dios le bendiga Nos miramos mañana Si Dios nos lo permite Dios llena mi corazón Esto ha sido todo por hoy En Buenos días Buenos días Hasta la próxima En ti Estoy libre Este exaltado B quatre Hantee Se que no